Sí, ya está casi el 99% culminado la obra. Primero tengo que agradecer a Figolífico La Piedmontesa, que nos ha donado el 50% del material, y Mutual del Centro Social nos ha dado un subsidio. Y más a la gente que viaja con el Centro Desjubilado, con Roxol, porque con esos ahorros que hacemos pudimos hacer la obra. Así que ya están en el 99%, culminado, falta el frente, ya estaría terminado. Falta unos detalles y interno no se termina de pintar por la gran cantidad de gente. Tenemos que esperar o en las vacaciones del 9 de julio o hasta el verano, porque es la gran cantidad de gente que tenemos y es imposible trabajar con el movimiento de los adultos. El tránsito es permanente acá, no sé. Es permanente, sí, sí. Así que por eso ahora paramos un poquito las obras internas, que nos falta dar la lavada de cara, como quien dice, al centro interno. El frente estaría terminado. Bueno, que viene a, digamos, a cubrir y a suplir por allí una necesidad que tenían ustedes, que es de espacio, pero también amplía lo que es la superficie cubierta, ¿no? Claro, sí, sí. Aparte que ya sería la segunda etapa que teníamos, o tercera, como digamos, de mi propuesta. Me quedan dos etapas más, que más adelante ya las vamos a ir anunciando. ¿No se pueden anunciar? No, no se pueden anunciar que son proyectos porque tenemos que afinarlo bien y con gente y tenemos que, como quien dice, como hacemos las hormigas. Nosotros ahorramos un invierno y trabajamos en verano. En vez de las hormigas trabajan en verano y ellos aguardan en invierno. Por eso, así que de a poquito lo vamos haciendo. Nosotros vamos despacito y bien. Pero con todo eso estamos bien. Ahora estamos cómodos porque antes teníamos dos oficinas, dos partes, turismo y tesorería juntos. Ahora entonces nos dividimos para poder trabajar más cómodo. Y ampliamos la sala de espera para la gente y todo eso. Bueno, y en cuanto a su función en el PAMI, digo porque le dieron la responsabilidad y lo sacaron a la cancha a ser delegado nacional del PAMI, ¿no? Sí, como delegado nacional, mejor dicho, consejero nacional. Ellos dicen, ya tuve varias reuniones, estuve en Córdoba, capital con la UGL central. Y tuve una convención nacional la semana del 22 al 25 de abril, que ahí fue nacional, es de todo el país. Y ahí se trató de todas las problemáticas de todo el país. Por ejemplo, nosotros llevamos la problemática nuestra de nuestra zona. Por ejemplo, la provincia de todo lo que es Córdoba, capital, y toda la provincia son 10 consejeros. Está dividido por dos partes. Una parte va por el lado, sería este y la otra parte oeste, que sería Córdoba, capital, y sería el este, noreste de la zona. Y la otra es Río Cuarto con la otra zona. Y bueno, ahí nos unimos y tratamos los temas todos, que sería la parte central, nuestra parte. Y después se presentó a todos los otros centros, parte norte, parte sur, parte este, parte oeste, y se hizo un acta con todos los pedidos, que estuvimos con el gerente general de PAMI de Buenos Aires, nos ha tratado muy bien, le presentamos todas las problemáticas. Ellos estuvieron muy conformes con todos los pedidos que nos hicieron. El pedido son muchos. A mí lo que me interesa más que todo es salud, mejorar los temas salud. Eso es yo lo que estoy trabajando. Así que yo con los centros ya me voy comunicando, voy viendo las problemáticas. El otro día tuve una reunión con la gente de la UGL de Porteña, que hay unas inquietudes, que no los voy a decir, porque después, hoy se va a tratar ese tema. Así que, y ahora, en julio, la primera semana de julio, vamos a tener una provincial en Santa Fe, que toma la zona céntrica, que entraría Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe y Paraná. Que entonces, ahí se toma la decisión para pedir para la próxima convención que hay para fin de año o primeros días del año que viene, los temas que se pueden implicar. Bien, la última. En esas convenciones seguramente, bueno, ahí están todos los delegados o los consejeros, mejor dicho, y entre ustedes hablan y están conversando. Hoy, ¿cómo está funcionando el PAMI? A ver, hablemos, por ejemplo, de salud. ¿Cómo funciona el PAMI en salud a nivel nacional? No, a nivel nacional, nosotros en la parte céntrica estaríamos regular a bien, pero los que están mal son la gente del sur y las del norte, que están muy aisladas y están muy lejos de los centros, que no van de los médicos, que a lo mejor cuando ya llegan ya es tarde, pero está mejorando mucho el PAMI, porque tenía mucha deuda y según PAMI ya está con un 90% cancelada la deuda. Es sañada. Es sañada. Están al día con los médicos de cabeceras, con la farmacia, con todos los médicos que ellos aportan, están todos ya al día. Todos los meses cobran, en tal fecha ellos cobran. Ahora están mejorando, que quieren a los centros ir haciendo por transferencia. Si antes se daban cheques para los subsidios, por ejemplo, para los bolsones, ahora se va a centralizar y se va a hacer todo por transferencia. Así que ahí se iría mejorando y agilizando mucho más las cosas. Y así mismo, lo mismo con todos los centros jubilados, van a hacer los pedidos todos por internet. A lo mejor le va a ir 6, 7 meses, un año más y va a haber capacitaciones para los centros que no tengan capacidad para usar la computadora. Entonces, le vamos a hacer capacitaciones para que ellos puedan trabajar cómodos. Les pido que si hay algún afiliado que no recibió el carné, el carné de Pamias, el azul, como para que distinga, que vengan y lo pidan acá al centro jubilado o se vayan a mortero. Porque ahora ya se usa todo ese carné. Ya para la renovación del medicamento ya es automática. Van directamente con el carnecito, van a la farmacia, que tiene la cobertura del 100%, automáticamente renuevan el medicamento. Y así va a ser para los estudios, para ir del médico, para todo. De a poquito es como las otras obras sociales que vos vas con el carnecito, él pasa por el póner. Bueno, esto va a ser lo mismo. Ellos automáticamente te autorizan, el mismo médico de cabecera, te autoriza enseguida el estudio, pero ahora todavía no, pero ahora empezó con el medicamento. Dio buen resultado. Así que de a poquito van incorporando todos los estudios y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!